Buenas tardes, Aratzaldeón. Como es habitual en nuestro tratamiento con Poesicilina, hoy nos toca satisfacer algunas de vuestras peticiones. Y vamos a hacer hoy dos peticiones. Una, que me han hecho Amador y Luisa, que se engancharon tarde al tratamiento con Poesicilina, pero que parece que les ha surtido buen efecto y por eso me han hecho esta petición. Es un verso de Dulce María Loinaz, una poeta nacida en La Habana en 1902 y que murió también en La Habana en 1997. Fue premio Cervantes en 1992. Y el verso se titula En mi verso soy libre. Y dice así. Y mis manos qué sujetar. Y mi esperanza qué esperar. Y mi vida su sentido. Yo soy libre en mi verso. Y él es libre como yo. Nos amamos. Nos tenemos. Fuera de él soy pequeña. Y me arrodillo ante la obra de mis manos. La tierna arcilla amasada entre mis dedos. Dentro de él me levanto. Y soy yo misma. En mi verso soy libre. De Dulce María Loinaz. Para Amador y Luisa. Y otra de las peticiones es de una poeta también, Itziar Vaquero, que he conocido gracias a este tratamiento con Poesicilina. Ella también cuelga algún vídeo recitando poemas con una manera muy particular de hacerlo además. Nos hemos conocido y me ha hecho esta petición. Y desde luego la hago encantadísimo. Es un poema que se titula Mamíferos de Jesús Lizano. Y dice así. Yo veo mamíferos. Mamíferos con nombres extrañísimos. Han olvidado que son mamíferos. Y se creen obispos, fontaneros, lecheros, diputados. ¿Diputados? Yo veo mamíferos. Policías, médicos, conserjes, profesores, sastres, cantautores. ¿Cantautores? Yo veo mamíferos. Alcaldes, camareros, oficinistas, aparejadores. ¡Aparejadores! ¿Cómo puede creerse aparejador un mamífero? Miembros, sí, miembros. Se creen miembros del Comité Central, del Colegio Oficial de Médicos, académicos, reyes, coroneles. Yo veo mamíferos. Actrices, putas, asistentas, secretarias, directoras, lesbianas, puericultoras. La verdad, yo veo mamíferos. Nadie ve mamíferos. Nadie, al parecer, recuerda que es mamífero. ¿Seré yo el último mamífero? Demócratas, comunistas, ajedrecistas, periodistas, soldados, campesinos. Yo veo mamíferos. Marqueses, ejecutivos, socios, italianos, ingleses, catalanes. ¿Catalanes? Yo veo mamíferos. Cristianos, musulmanes, coptos, inspectores, técnicos, benedictinos, empresarios, cajeros, cosmonautas. Yo veo mamíferos. Mamíferos, de Jesús Lizano, con muchísimo gusto para Itziar Vaquero. Y hasta aquí la dosis de poesicilina de hoy. Como siempre digo, hay poesía para todo y para todos. Y yo me quedo en casa. Hasta mañana. Guarante.